Hola Neymar Parece que quiere contribuir al patrocinio de la camiseta Vendrá el tiro libre para la selección brasileña Lo ganaba 1 a 0 con gol de Filipe Coutinho Filipe Coutinho A Neymar que hace Le va a pegar Neymar Junior Le va a buscar Brasil Miranda, Thiago, Silva Gabriel, Jesús, Paulinho Y en el rebote Filipe Coutinho Listo para darle Neymar Junior Marcelo, Neymar Junior, le pegó Neymar, cuidado Devuelve Suiza Insiste Neymar Marcelo, vaya Marcelo, busca Marcelo En centro de Marcelo Defiende ya, rebote Fernandinho Le pega Fernandinho No pasa nada